Saludos amables televidentes, para mí un placer estar junto a ustedes en el noticiario en marcha. Lorena González ha vivido en el 2023 un año de excelencia y es que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ganó dos medallas de oro y en los recién finalizados Juegos Panamericanos de Santiago se incluyó en tres finales. Estos han sido mis segundos Juegos Panamericanos, donde me enfrenté a varias atletas de alto nivel, a gente de campeonas olímpicas, que en el caso de la canadiense, y yo creo que fue una experiencia súper bonita porque compartí el escenario con excelentes nadadores y todo muy bonito. El CELO 4% técnicamente no salió bien, pero tuve pequeños errores ahí en la hora de la salida, que se me extravió la trusa a la hora de competir. Pero creo que cumplimos con el objetivo ya porque en el Centroamericano pasado obtuvimos el primer lugar, pero por pronóstico era México quien nos iba a ganar en ese evento y en esa vez cogimos quinto lugar, ganándonos Canadá, Estados Unidos y Brasil, y luego continuó México y después nosotros. Y en el 4x200 libras, bueno, fuimos la número 4, que creo que lo hicimos bastante bien para la poca preparación que hubo para este evento. En el regalo combinado tuvimos el octavo lugar, ese evento a nivel mundial, a nivel Centroamérica es bastante fuerte y nosotros estamos un poquito en desventaja con el resto de los países en ese tipo de eventos. ¿No estamos a tres finales? Sí, entramos a finales, sí. La comparación que te puedo dar es que hubo muchísimo más nivel de los nadadores, tuvieron bastante una buena preparación que creo que no la tuvimos nosotros, pero nosotros, independientemente de todo, siempre tratamos de dar el extra que nosotros los cubanos siempre damos. Por último, les informo que nuestra provincia tiene previsto realizar la Copa de Natación 2 de diciembre, la cual se efectuará en esa propia jornada con la presencia de atletas de las categorías inferiores, dígase, aquellos que participan en los Juegos Escolares Nacionales de Alto Rendimiento. Con esta información cerramos nuestro momento en el noticiario En Marcha. A ustedes gracias y como siempre, tengan todos muy buenas tardes.